El Museo de la Muñeca de Saltillo, Coahuila, recibió la donación por parte de Frida Slovic, la colección privada de mil muñecas provenientes de diversas partes de México y del mundo. El museo desexpresar en este acta su reconocimiento al gesto de ciudadanía y generosidad hacia el bien común y el patrimonio público de la ciudadana Frida. Y para que coste los efectos oportunos, se firma el presente documento en lugar y fecha y indicados como testimonio de entrega y recepción aceptando la donación. Las muñecas de porcelana, de tela y de plástico originarias de Oaxaca y Michoacán, así como de países como Cuba, Estados Unidos e Israel, adornarán las vitrinas de este recinto. Esta gran colección que viene a formar parte, enriquecer, hacer nuevas amigas, porque ahora se van a ir a ser amigas de todas las que tenemos allá. Tenemos una gran cantidad de muñecas internacionales. Las muñecas, que pertenecen al periodo de 1950 hasta la época actual, esperan ser exhibidas el próximo verano en este espacio para goce de sus asistentes. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de José Luis Leone. Notimex.